Nuestro primer día en Argentina Marcelo y yo queríamos probar el auténtico mate Pero para eso necesitábamos de algún argentino ¿Tú eres argentino? Sí, ¿vos quién sos? ¿Acaso no sabes quién soy yo? No, ni idea Bueno, eso no importa El punto aquí es que venimos a robarte tu mate Sobre mi cadáver ¿Sobre tu qué? Ey, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Lo puedo revolver? No, está bien pedo ¿Y tocar el popote? ¿El qué? La bombilla, pues No, no la puedes tocar ¿Y ponerle azúcar? Por Dios, el mate se toma amargo ¡Dame eso! Oye, Pablo ¿No tienes endulzante para esto? Disculpa, mi amigo Tienen mucho que aprender de Argentina Pero bueno ¿Ahora qué debería probar en Argentina?